esto para esto pasa ya y pero esto pasado este es algo nuevo bueno inventan no miren explico estaba llegando con mi coche por acá bien ese auto estacionado no tiene nada que hacer el hombre ya nada que hacer tiene ya yo recojo acá este abro la abro esto veo que no hay nada empujó el carro adelante estaba esto que está ahí se escurre avanza un poquito y golpea el coche el escurre y éste se cae y cae por acá justo aquí que un segundo un poco más se da para un lado y golpea el carro y se está acá estacionado sin hacer nada no hace nada está con su teléfono en la mano y esto lo hacen siempre en las esquinas en los tachos de basura lo ponen este inclinado cosa que la vereda está algo quebrada también en las esquinas y está como ladeando el el esto esto que está acá se ladea y ellos quieren que y se ubica un auto justamente aquí frente a este tacho de basura eso lo hacen todos todos lo hacen todos los días dice algún día de cadera pero pero que dice el señor sobre esto o sea el señor está esperando un momento adecuado para para hacer lo que lo que esperamos yo no sé cómo saldrá yo no puedo explicar qué detalles son los que se acercan al momento pero tiene que suceder y esto lo hacen todos todos no hay no hay groma yo le estoy enfocando ahí sabe que lo estoy grabando y se hacen los tontos pues no y todos están alrededor están dando vueltas buscando quién a quién agarrar o cómo agarrarlo bueno yo les comunico ya tengo bien puesto de pantalones o para enfrentar las cosas mire el otro agarrando el bolsillo estos son cínicos estos tíos bueno ya el público ya vamos a tomar la foto al viejito este que está agarrando el pantalón con el bolsillo les comunico ya